Hola a todos. Bueno, en este video vamos a trabajar sobre la unidad 2, sobre contratación y documentación, y específicamente sobre contratación y la parte práctica de contratación internacional. Por eso lo que voy a hacer con ustedes ahora es trabajar sobre el ejercicio 1, y para ello me permito realizar un breve repaso, porque este ejercicio está enfocado a Convención de Viena, y tenemos que recordar que la oferta es la propuesta del oferente, dijimos vendedor, exportador, y la aceptación es de el importador-comprador, y cuando esto se perfeccione existe contrato, recordando siempre que el silencio y la inacción no es aceptación. Y recordar un poco más el esquema de lo que sería una posibilidad de trabajar con contraoferta, cuando un comprador tiene una especificación o quiere hacer algún cambio respecto de la oferta, o bien que directamente acepte lo que el vendedor le envía. Este juego de oferta y demanda lo terminamos conociendo en términos de la API, de la Proforma Invoice, y de la PO, de la Purchase Order. Bien, teniendo esto en mente, nos vamos a ir al ejercicio 1. Bueno, aquí tienen un modelo de ambos tipos de ejercicios, yo acá voy a resolver con ustedes el ejercicio 1. Entonces, tomando esto, voy a abrir el otro Word. Es que tengo la primera parte. Entonces nos dice, vamos a hacer un zoom sobre esto. Bien, entonces nos dice, que la empresa argentina Class S.A., con este número de quit, se dedica a la importación de celulares de marca Huawei. La empresa inició sus actividades el 3 del 4 del 96, y Huawei Technology Company Limited, se encuentra ubicada en Shenzhen, provincia de Canton. Y que Class S.A., nosotros, envía la PO, la PO número 425019, el día 10 del 2, con los siguientes requerimientos. Estos son los requerimientos que tenemos. Dirección del proveedor, cantidad 5.000, smartphone, Huawei P9 Lite, SIF, Puerto de Buenos Aires, Argentina. Código del producto, precio 400 dólares, y la dirección del cliente. La mercadería se clasifica por la posición arancelaria 8517, 6262,000K, implica aparatos emisores con receptores incorporados de sistema troncalizado, tracking de tecnología celular o por satélite. La empresa Huawei informa el día 24, 20, perdón, del 4 del 9, del 2019, que el precio se ha modificado dado que existe un nuevo modelo de celular, siendo el precio por unidad del P9 Lite 300 dólares. Para el envío de la cotización se confecciona la proforma Invoice 894519, además informa el medio de pago acordado, que es una transferencia internacional adelantada 20 días previos al embarque. Class S.A. recibe el mail junto con la proforma. Luego de un análisis comercial se determina la conveniencia de la compra y el encargado del sector de compras internacionales realiza el envío del mail confirmando, o realizando, vamos a corregir esto, realizando la confirmación. No obstante, no recibe ningún tipo de respuesta. El 30 del 4 del 2019, el comprador decide enviar un nuevo mail informando que el 2 del 5 se realizaría el giro internacional de divisas. La empresa Huawei Tecnologico informan que al no recibir notificación alguna de la conformidad, ya no disponen de stock suficiente para abastecer la solicitud. Entonces nos piden confeccionar P.O. y P.I. Entonces la P.I. dijimos que era la número 8945 del 19, quien la confecciona, la P.I. la confecciona al vendedor, es decir, Huawei, la empresa Huawei, ubicada en esta dirección. Confección, a quién se la confecciona, a class, con este número de quit, con esta dirección y este país. El número, acá tenemos el número del producto, el nombre del producto, P9 Lite, la descripción, smartphone, la cantidad, 5.000. El precio unitario, 300. Recordemos que la P.I. se conforman con los 300 dólares por unidad. Precio total, 1.500.000 dólares. 1.500.000 dólares. HS Code, copiamos acá la posición arancelaria. La condición de venta, que dijimos que es SIP Puerto de Buenos Aires, Argentina. La marca del producto, que es Huawei. Y la transferencia internacional adelantada, 20 días antes del embarque. Bien, vamos a la P.I., la P.I., perdón. La P.I.O., quien la confecciona, que es la orden de compra, el comprador, la empresa argentina, clase S.A., Avenida del Grano, 1, 2, 3, 4, Cava, Argentina. Huawei Technologies Co. Ltd. es nuestro proveedor, que se encuentra en China. El número de P.I.O. es 4, 2, 5, 0, barra 19. Se confecciona el 10 del 2 del 19. Código del producto, P9 Lite. Es el nombre, son smartphones, son 5.000 y son 400. Fíjense que en este caso no coincide la P.I.O. con la P.I.I. Esto ya a nosotros nos da un indicio de que, obviamente, estos son los datos con los que contábamos, pero algo más pasó en el medio, que es lo que ahora vamos a resolver. Entonces, lo que nos dice es determinar, según la Convención de Viena, sobre contrato de compra-venta internacional, cuál es la oferta, consideran que faltan datos y, por último, si existió aceptación de la oferta, cuáles son los indicios. Entonces, lo que tenemos acá es, para dar respuesta a esta pregunta, lo que tenemos que es que el comprador argentino envía la P.I.O. con dólares 400 por unidad. Lo que tenemos acá es que es posible, digamos, afirmar que Clase S.A. seguramente contaba previamente con una lista de precios de la empresa Huawei Technology o bien con una operación anterior. Tal vez existe una operación anterior en la que se compraron más celulares. Y es importante recordar que tanto las listas de precios como las cotizaciones internacionales, que son documentos que se envían, no conforman oferta porque no están dirigidas a nadie. Y nosotros ya habíamos charlado de que la oferta tiene que estar direccionada. Esto fue lo que primero sucedió. En segunda instancia, el vendedor contesta enviando la P.I. con dólares 300. La P.I. es la oferta realizada por Huawei Technology. O sea que la oferta la tenemos cuando el vendedor envía la P.I.E. Seguido de esto, tenemos que el comprador analiza y contesta que sí. Sin embargo, no adjunta la nueva P.I.O. firmada con la modificación del precio ahora de 300. Digo, eso dentro del relato no lo tenemos. Podríamos entender que si bien no fue la mejor manera, el mail contestado por Class S.A. es la aceptación. Sin embargo, esa respuesta no llega al cliente. No llega a nuestro vendedor, en realidad, a nuestro proveedor. Entonces, ¿qué sería nosotros como profesionales? ¿Qué le recomendaríamos? Bueno, confeccionar una nueva P.I.O. Esa P.I.O. realizarla por estos 300 dólares y no por estos 400. Firmala y de esa manera aceptas de forma más prolija, si se quiere, la operación. Por el otro, acá, fíjense lo importante de que cuando como comprador realizas la aceptación, lo importante es saber que esa aceptación fue recibida. Porque en este caso, lo que sucedió es que por alguna razón esa aceptación no fue recibida. Entonces, lo mejor siempre, en términos prácticos, es que haya un mail de ID de vuelta donde yo te confirmo y del otro lado te contesten OK. No sé, lo que fuere, ¿sí? Pero alguna comprobación de que esa aceptación fue. Entonces, la oferta está dirigida. Se expresa marca, cantidad, precio, íncote en forma de pago. La fecha de vencimiento de la oferta tiene ahí un tema, porque lo que nosotros encontramos es que el 2 del 5, cuando se quiso confirmar el pago, la oferta se había caído. Entonces, evidentemente, el plazo de vigencia pasó. Fíjense que estábamos... A ver, esperen que vamos a buscar la fecha, porque no me acuerdo cuando tenemos la... El 20 del 4, fíjense que del 20 del 4 al 2 del 5, que es cuando, en realidad, el 20 del 4, el 30 del 4, cuando esta persona le escribe para realizar el giro, ahí es cuando ya todo se complica y no está. Tal vez la vigencia de la oferta era, no sé, 5 días, una semana, y no se informó. Por eso, una de las recomendaciones sería haber incluido, que en este caso no lo incluye, pero digo haber escrito en nuestra API, aquí abajo, vigencia de esa oferta. Y, por último, el análisis de la aceptación de la PO. Entonces, lo que decimos es que reconocemos que existe un mail de clase SA, pero la empresa compradora Huawei no recibe ese mail. O al menos, fíjense esto, no tenemos acuse de recibo, que eso es otro tema. Por ahí el mail llegó, se traspapeló y ellos te dicen que no llegó. Entonces, ¿cómo haces? Por eso es tan importante que al mail de aceptación recibas un OK. Entonces, lo correcto siempre es esperar confirmación y estar insistiendo atrás para tener ese mail de confirmación. Hubo aceptación por parte del comprador, pero no llegó dicha notificación al vendedor. Entonces, no existe contrato. El vendedor puede argumentar que no existe aceptación tácita para la empresa vendedora, hubo silencio. En este sentido, chicos, acá lo importante, digo, transfiriendo esto a la práctica que nosotros tenemos hoy en el comercio exterior, dada un poco por la tecnología, todo hoy se media por el uso del mail. La mayoría de las operaciones se median con el mail. Entonces, es hiperimportante recibir esas confirmaciones vía mail. Prácticas de distintas compañías, cada compañía tiene su forma de hacer las cosas, pero hay empresas que firman, digamos, que yo soy el cliente, entonces cuando recibo la API, la firmo, más allá de que junto a mi PO, firmo la API de mi proveedor para demostrar conformidad y se la envío escaneada, le envío la PO firmada por alguna autoridad del departamento, por ejemplo, de compras o del departamento de comercio internacional. Digo, pienso varias alternativas. Esa forma, esa es una forma, pero tengan siempre en cuenta que si ustedes están dando la aceptación de una oferta, confirmen siempre que esa aceptación fue bien recibida. Para no tener luego problemas como este, que te pueden decir, no, mira, a mí el mail no me llegó, pero yo te lo envié, sí, pero no me llegó. Y ahí ya entramos en un fino que es muy difícil de poder solucionar. Entonces, para evitar eso, digamos, más allá de yo enviar la aceptación, yo como cliente, a mi proveedor le pido la confirmación. Bien, entonces, bueno, repasando un poco, lo que hicimos fue analizamos la PO y la confeccionamos, analizamos la PO y la API, analizamos la oferta y analizamos la aceptación de dicha oferta. En conclusión, digo, no podemos evidenciar a partir de esta idea del silencio que haya un contrato de compraventa internacional. ¿Qué nos queda? Lo voy a proyectar. Para realizar ustedes, el grupo del lunes, realizar el ejercicio 2. El ejercicio 2 es un ejercicio que trabaja sobre el contrato de distribución y agencia y para el grupo del jueves, el ejercicio 4, que también es sobre distribución y agencia. Y ahí lo que les recomiendo es, siempre van a encontrar que las empresas tienen varios productos que analicen cada uno de esos productos y que en función de eso decidan. La fecha de entrega es el 6, que es el domingo a la noche. Bien, espero les haya servido y nos estamos viendo en el encuentro sincrónico.